Ayúdanos a entender tu palabra Sea tu bendito Baja Codes Enmudece cualquier espíritu que no exalte tu nombre Solamente queremos oír tu preciosa voz Yashu HaMashiach Omen Ve Omen Siéntense por favor amados hermanos, hermanas Ajina Hayot, su servidor doctor Javier Palacio Celorio Rue Pastor De esta Keilah Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Pola, México En este momento están apareciendo en su pantalla Los sitios en internet que puede usted consultar Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas Y todo el material es gratuito Para que usted aprenda la Torah prontamente Y compártala Bueno, vamos a ver este capítulo 15 Del segundo libro de Samuel Bendito es el nombre de la vaca 2 Este segundo libro, este capítulo 15 Antes de eso vamos a hacer varias cosas Permítame un segundo, miren El tiempo es muy corto hermanos Queda muy poco tiempo Nos estamos acercando Realmente al fin Este próximo miércoles Voy a dar recta final 24 Conéctense Y sigan recomendando los otros videos De rectas finales Yo no monetizo ningún video de Youtube Lo hago solamente con el interés De que el Eterno El nombre del Eterno sea exaltado Entre las naciones Y como el tiempo es muy corto Tenemos que propagar rápido La Torah Rápido Lo más pronto que podamos Miren, este libro Es como saber si es uno salvo Lo pueden recibir ahora mismo Por medio de Whatsapp O bien Bajarlo de la página GozoyPaz.mx Les tengo una sorpresa Tenemos un libro nuevo ya Este es el libro de liberación demoniaca Es muy importante Lo que es liberación demoniaca También Pídanlo por Whatsapp O descárguenlo de la página GozoyPaz.mx Gratis Este libro es Pasos para ser un discípulo De Yahshua Hamashiach Y ustedes dirán Roe, para qué tanto Está usted diciendo los libros Es que se van conectando Más y más nuevecitos Más y más nuevecitos Y entonces El tiempo ya es muy corto Si supiéramos los días Que nos quedan Para seguir ministrando la Torah Haríamos el triple Yo creo El libro de ataduras Cómo romper ataduras satánicas Este es el libro nuevo Atención Este es el libro nuevo Tiempo de arrepentirse Tiempo de arrepentirse La Soteshuvah Hacer arrepentimiento Este libro Tú lo puedes Bajar de la página GozoyPaz.mx O bien recibirlo Ahora mismo Por medio de Whatsapp Es un libro Que todo creyente En el Mesías de Israel Yahshua Es un hombre Tiene que tener Tiempo de arrepentirse Interesante Interesante Es un libro Muy Todo está sacado De la Biblia Aquí no hay inventos De hombres ¿Quién es Yahshua Hamashiach? Tenemos que conocer A nuestro Salvador A nuestro Mesías A nuestro Redentor A nuestro Sanador Preguntas y respuestas De la Torah Para que ustedes Lo tengan Amados hermanos Amadas hermanas Este libro Yo le titulé Le titulamos como El libro de la Keilah Aquí explico Que es la Torah Que es el Shabbat Que se hace en Shabbat Que no se puede hacer en Shabbat Como se guardan las fiestas Hasta el final Vienen oraciones en Hebreo Y la traducción En fonética Este está en Español Y este es el mismo El libro En Inglés Por si tienes conocidos Que hablen Inglés Se los regales Urge llenar La tierra de Torah Antes de que sea tarde Hermanos Antes de todos los temas Yo he estado Dando una cita De protección Hermanos Pongan atención Vienen tiempos Más difíciles No es que yo sea Agua fiestas No Vamos a estar contentos Porque es Shabbat Pero no podemos Despegar los pies Sobre la tierra Vienen momentos Bien difíciles Hermanos Yo he dicho Ya en las rectas finales Que en el 2021 Todos los templos De todas las religiones Serán cerrados ¿Por qué? Porque la bestia Va a salir Y quiere solamente Adoración a él Tengamos en cuenta Eso También Tengamos en cuenta Que entre el 2021 Y el 2022 Es la mitad De la semana 70 De Daniel O sea Todo está Apunta a que ya Esto ya Ya está por terminar Sudán Va a firmar ya La paz con Israel Otro país islámico Ese país está Al norte De De África ¿Se dan cuenta? Hermanos Conéctense Porque tengo Información muy importante Para el miércoles En recta final 24 Conéctense hermanos Y propaguen Esos videos Vuelvo a repetir Yo no monetizo Los videos de YouTube Entonces cada Antes de cada tema Estoy dando una cita De protección Porque necesitamos eso No necesitamos miedo Nosotros no tenemos miedo Tememos a Yahweh Aleluya Entonces Pero si tenemos Que basarnos En su palabra No decir Soy muy macho Soy muy hombre Y no tengo miedo No eso no sirve Eso no sirve Porque hasta el más grande Va a desfallecer Dice Yahshua Por oír El bramido del mar Vamos a Isaías 41 En el verso 10 Por favor Todos atentos Isaías 41 Verso 10 Y estas citas Ponlas en una cartulina En tu dormitorio Ahí con colores Etcétera Bonito Porque así cuando te acuestes Verás la palabra Del eterno Cuando te levantes Igual Verás la palabra Del todopoderoso Yahweh Y entonces Tendrás bendición Isaías 41 Verso 10 Dice No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Elohim Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra De mi justicia Uf Aleluya De fuego Esta cita A ver todos No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Elohim Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra De mi justicia Bendito es el abacadós Abacadós quiere decir Padre Santo Entonces esta cita Tenla en cuenta Es la cita Del día de hoy Antes del tema Voy a entrar de lleno Al capítulo 15 Del segundo libro De Samuel Mucha atención Hermanos Porque Por favor Mucha atención A lo que voy a mencionar Miren Pronto vienen momentos Más difíciles Saldrá un impostor Y este capítulo 15 Del segundo libro De Samuel Tiene que ver muchísimo Con todo lo que está Por suceder Atención Este capítulo 15 De este segundo libro De Samuel Tiene mucho Que ver Con todo lo que viene Entonces yo me voy A ir un poquito Ligerito Pero no tan rápido Para que puedan ir anotando Si no después Si no después ven el video Y van anotando Con más cuidado Voy a empezar Con algunas reflexiones Y después vamos a leer El capítulo Miren Para apoderarse Del reino El primer paso Que tuvo que hacer Absalón El hijo del rey David Fue Venganza Hacerse visible Es decir Los que buscan Venganza Buscan hacerse Visibles Entonces Se ponía A él Al lado Del camino Para escuchar Las quejas De los ciudadanos A propósito Se hacía Poner al lado Del camino Para oír Las quejas De los ciudadanos Entonces Sin duda Hermanos Se quería Hacer visible Ahora Absalón Era muy astuto Entonces Él Insinuaba Que el rey Estaba muy Ocupado Para atenderles Y que no había Propuesto Poner jueces Para considerar Los asuntos De las personas Por eso Él decía Quien me Puntos expensivos Ahorita lo vamos a leer Entonces Él decía eso Porque Él quería El puesto de rey Para que Se hiciera escuchar Se tenía que hacer notar Y entonces Decía a él Si yo fuera el rey Prácticamente lo dijo Tratar Yo trataría Imparcialmente Cada caso ¿A qué se refería Con eso? Como el rey David No aplicó la Torah Cuando Amnom Viola A su otra hija Tamar Entonces Él por eso dice Yo trataría Imparcialmente Cada caso Entonces Los besaba Absalón Besaba A la gente Cosa que hacen Los espíritus De Jezabel Para ganarse A la gente Cuando venían A inclinarse Hacia él Hacia Absalón Él Los besaba Y así Poco a poco Se fue ganando El apoyo Del pueblo Ahora Absalón Anuncia En Hebrón Que había tomado El poder Ahorita lo vamos a leer Los doscientos hombres Que lo acompañaron Desde Jerusalén No sabían Nada Ahorita vamos a entender Bien el tema Les voy a explicar Varias cosas Muy importante Por todo lo que ya va a pasar O sea Para resumir En pocas palabras Absalón Usurpó El puesto Del verdadero rey Viene la bestia Que va A tratar De usurpar El puesto Del verdadero rey Yashua HaMashiach Pero eso es imposible Por eso digo Que este capítulo 15 Tiene que ver Con estos últimos tiempos Todo lo que está escrito En la Torah Es profecía Aunque a veces Parece que no es profecía Y no tiene nada que ver Con nuestros tiempos Pero tiene que ver Con nuestros tiempos Entonces Las noticias De que Absalón Había usurpado El trono Y que se había Y que todo estaba perdido Por así decirlo Llegaron Con rapidez A la capital Del reino Entonces el rey David En afán Perdón De salvar su vida Salvarla de los suyos Salvar la ciudad Sobre todo De la destrucción Hizo planes Para huir Y dirigirse Al oriente Al otro lado Del río Jordán Entonces Él dejó Atrás Es decir El rey David Dejó atrás Sus diez mujeres Concubinas El pueblo Que incluía Seiscientos hombres De Gad Que eran hombres Fieles Que le habían Seguido Desde Gad En Filistea ¿Se acuerdan? Cuando era Perseguido Por el rey Shaul Itay Prefirió No quedarse Con Absalón Sino unirse Al rey David E hizo bien En pocas palabras Es algo parecido No igual Pero algo parecido Como cuando Se hicieron El becerro de oro Y Moisés Baja Enojado Quiebra las tablas Rompe las tablas De la Torah Y dice El que esté con el ojín Venga conmigo Y el que no Quédese donde está Y los levitas Hicieron el trabajo ¿Se acuerdan? Y murieron Tres mil hombres En aquella ocasión Eso ya lo vimos En los estudios De la Torah Ahora El rey David Mandó de regreso Al Cohen Sadoc O Sadoc Y a Abiatar Porque no No había necesidad De sacar el arca Es decir que El que era sumo Cohen Debía estar Donde estaba el arca Entonces No había necesidad De sacar el arca Porque si era La voluntad de Yahweh El rey David Regresaría Y regresó Entonces Había un hijo De Sadoc Y más Y Jonathan Hijo de Abiatar Ellos podrían Comunicar Si se quedaban En Jerusalén Comunicar a David La revelación Que el todopoderoso Yahweh Pudiera dar A través de sus padres O sea de Sadoc Esto no crean No crean Que es mucha distancia No son kilómetros De kilómetros De kilómetros No es mucha distancia Ya después Si hacia el rey Jordán Es otra cosa Entonces Atención Lo que voy a decir Iba con la cabeza Cubierta Y sus pies Iban descalzos ¿Qué indica La cabeza cubierta Y los pies descalzos? Profundidad De dolor Profundidad De su dolor Del rey David Y todavía Para empeorar Las cosas David supo Que Agitofel Agitofel Quiere decir Hijo de la locura Por si gustan Anotarlo Entonces Supo David Que Agitofel El consejero En quien Él había confiado Se había unido A la revuelta De Absalón Eso es muy común Los hipócritas Y los traidores Son súper comunes Súper comunes Eso A los verdaderos santos No nos extraña Ahora Para contrarrestar La influencia De Agitofel David Llamó a su amigo Usai Él quería Acompañar Usai Quería acompañar A David En su camino Pero lo convenció David De que regresara A Jerusalén Y se pusiera Las órdenes De Absalón Como consejero De la corte Su misión Sería entonces Contradecir El consejo De Agitofel Sobre Absalón Y comunicarlo Rápido A Sadoc Y a Abiatar Ahora Los planes De Absalón Pues eran perversos Porque era Un usurpador Entonces De alguna manera El rey David Hizo bien De eso Hizo perfectamente Bien el rey David En abandonar Jerusalén Porque si no Hubiera sido Destruida Jerusalén Y no era Y no era el momento No era el momento Entonces David Continuó su viaje Mientras Absalón Tomó control De Absalón Absalón Perdón Tomó control De Jerusalén Ahora Después de esto Después de esto Que Absalón Se hizo De carros Y caballos Y cincuenta Hombres Que corriesen Delante De él Ahorita Voy a amenizar Porque se hizo De esos carros Y se levantaba Absalón De mañana Y se ponía A un lado Del camino Ahí está Ahí está Junto a la puerta Y a cualquiera Que tenía pleito Y venía Al rey A juicio Absalón Le llamaba Y le decía ¿De qué ciudad Eres? Y él respondía Tu siervo Es de una De las tribus De Israel Entonces Absalón Le decía Mira tus palabras Son buenas Y justas Mas no tienes Quien te oiga De parte del rey O sea Ahí está Ya Jezabel Actuando La víbora Y decía Absalón ¿Quién me pusiera Por juez En la tierra Para que viniesen A mí Todos los que tienen Pleito O negocio Que yo les haría Justicia Tremendo Ahí está El segundo veneno Rápido Inyectado Como una verdadera Serpiente ¿Por qué digo esto? Muchos dirán ¿Pero por qué habla así De Absalón? Es que todo aquel Que se levanta Contra un ungido De Yahweh Eso es Una serpiente No puede ser Otra cosa Y acontecía Que cuando Alguno se acercaba Para inclinarse A él Él extendía la mano Y lo tomaba Y lo besaba ¿Se dan cuenta? Otro O sea Otro acto De Jezabel Los espíritus De Jezabel Y pronto voy a dar Otro resumen Más Para que se entienda Bien cómo actúan Para que te cuides De ellos Es apapacho Y te quiero mucho O sea Son hipócritas Y traidores Y cobardes De esos De esos Cantidad Conozco Verso 6 Y de esta manera Hacía con todos Los israelitas Que venían A reír A juicio Y así robaba Absalón El corazón De Israel Robaba ¿Para qué vino El diablo Hermanos? Para robar ¿Verdad? Exacto Matar Y destruir Pero en este caso Se le invirtió Absalón Él quiso robar El reino No robó nada Y entonces Él después es muerto Y es destruido Tremendo Dice el verso 7 Al cabo de cuatro años Aconteció que Absalón Dijo al rey Yo te ruego Que permitas Que vaya a Hebrón A pagar mi voto Que he prometido A Yahweh Porque tu siervo Hizo voto Cuando estaba En Jesús En Siria Diciendo Si Yahweh Me hiciera volver A Jerusalén Yo serviría a Yahweh Y el rey le dijo Ve en paz Él se levantó Y fue a Hebrón Entonces Envió a Absalón Mensajeros Perdón Por todas las tribus De Israel Diciendo Cuando oigáis El sonido De Shofar Diréis Absalón reina En Hebrón Tremendo Viene un falso Arrebato Por cierto Entre comillas El rayo azul Y todo eso Va a ser un engaño Hermanos Yo no le he puesto Ni día ni hora Al arrebato Al nazal Al rescate De los justos La resurrección De los muertos Justos Y el rescate De los justos Vivos Pero viene Un engaño Terrible Les digo Que este tema Este capítulo Tiene que ver Con todo lo que Ya viene Verso 11 Y fueron con Absalón Doscientos hombres De Jerusalén Convidados Por él Los cuales Iban en sus En su sencillez Sin saber nada Ellos no sabían Nada Así son los Incrédulos Son engañados Son engañados Por incrédulos Como no leen la Biblia No oran No se postran No gimen Y están pecando Llega cualquier demonio Y les da un golpecito Y los saca del camino Luego dice Entonces tengan cuidado Todos los que prevalecen Los que prevalecen Por favor Tengan mucho cuidado De la que y la local Y mundial de gozo y paz Y todos los nuevos hermanos Que son bienvenidos Y hermanas Que son bienvenidas Tengan mucho cuidado Con toda esa gente Porque muchos Ni siquiera Todavía son parte De gozo y paz Y después causarán problemas Crémelo Pero tú ya estarás fuerte Y sabrás discernir Entre lo bueno Y lo malo Luego dice aquí El verso 12 Y mientras Absalón Ofrecía los sacrificios Llamó a Jitofel Jilonita Consejero de David De su ciudad de Hilo Y la conspiración Se hizo poderosa Y aumentaba el pueblo Que seguía Absalón Un verdadero ladrón Y un mensajero Vino a David Diciendo El corazón de todo Israel Se va tras Absalón Entonces David dijo A todos sus siervos Que estaban con él En Jerusalén Levantaos y huyamos Porque no podremos Escapar delante de Absalón Daos prisa A partir No sea que Apresurándonos Él nos alcance Y arroje el mal Sobre nosotros Y hiera la ciudad A filo de espada Piense Que demonio Se volvió este Y los siervos Del rey Dijeron Al rey Y aquí tus siervos Están listos A todo lo que Nuestro señor El rey Decida El rey entonces Salió con toda Su familia En pos de él Y dejó El rey Diez mujeres concubinas Para que guardasen La casa Salió pues El rey Con todo el pueblo Que le seguía Y se detuvieron En un lugar distante Y todos sus siervos Pasaban a su lado Con todos los Cereteos Y peleteos Y todos los gueteos Seiscientos hombres Que habían venido A pie desde Gat Eso ya lo resumimos Iban delante Del rey Y dijo Para vida Donde mi señor El rey Estuviere Allí estaré También tu siervo Que siervo tan fiel Bendito Quiero que sepan Que si hay siervos Fieles a Yahweh Si hay personas Tanto varones Como mujercitas Fieles a Yahweh Y por qué no decirlo A su Keilah En este caso Gozo y paz Y el eterno Les bendecirá Grandemente 22 Entonces Abís Dijo a Itay Ven pues Y pasa Y pasó a Itay Y a Teo Y todos sus hombres Y toda su familia Y todo el país Lloró en alta voz Pasó luego Toda la gente El torrente de Cedrón Así mismo pasó el rey Y todo el pueblo Pasó el camino Que va al desierto Y aquí también iba Sadoc Y con él Todos los levitas Que llevaban el arca Del pacto de Elohim Y asentaron el arca Del pacto de Elohim Y subió a Abiatar Después de que todo el pueblo Había acabado de salir De la ciudad Pero dijo el rey a Sadoc Vuelve el arca De Elohim A la ciudad Si yo Hallaré gracia Ante los ojos de Yahweh Él hará que vuelva Y me dejará verla Y A su Mishkan Y si dijere No me complazco En ti Aquí estoy Haga de mí Lo que bien le pareciere Dijo además El rey al Cohen Sadoc No eres tú El vidente O sea El profeta Vuelve Vuelve en paz A la ciudad Y con vosotros Vuestros dos hijos Hay más Tu hijo Y Jonathan Hijo de Abiatar Mira yo me detendré En los vados Del desierto Hasta que vengan Respuestas de vosotros Que me dé aviso ¿Se acuerdan del resumen Que di hace un momento? Entonces Sadoc Y Abiatar Volvieron el arca Del Elohim A Jerusalén Y se quedaron allá Y David subió La cuesta De los olivos Subrayen Y la subió Llorando Llevando la cabeza Cubierta Y los pies descalzos Mucho dolor También todo el pueblo Que tenía consigo Cubrió cada uno Su cabeza E iban llorando Mientras subían Treinta y uno Y dieron aviso A David Diciendo Agitofel Está entre los que Conspiraron con Absalón Entonces dijo David Entorpece ahora Hoy hago El consejo De Agitofel Eso es lo que debemos De hacer los santos Que el eterno Entorpezca los planes De los malditos En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Porque las cosas Se van a poner Horribles hermanos Treinta y dos Cuando David llegó A la cumbre del monte Para adorar allí A Elohim Y aquí Usai Arquita Que le salió al encuentro Rasgado sus vestidos Y tierra sobre su cabeza Y le dijo David Si pasares conmigo Me serás carga Mas si volvieras A la ciudad Y dijeras a Absalón Rey Yo seré tu siervo Como hasta aquí He sido siervo De tu padre Así seré ahora Siervo tuyo Entonces tú harás Nulo el consejo De Agitofel Es decir Entorpecer Los consejos Del malvado este No estarán allí Contigo los sacerdotes Kuanín Correcto Sadoc y Abiatar Por tanto Todo lo que oyeres En la casa del rey Se lo comunicarás A los Kuanín Lo correcto es Kuanín Explico por amor A los nuevecitos La palabra sacerdote Es una palabra compuesta Que quiere decir Sacrificador De cerdo Sacerdote Por eso nosotros decimos Kuanín Que quiere decir Servidores de Yahweh Dice así El 35 Otra vez no estarán allí Contigo los Kuanín Sadoc y Abiatar Por tanto Todo lo que oyeres En la casa del rey Se lo comunicarás A los Kuanín Sadoc y Abiatar Y aquí que están Con ellos Sus dos hijos Hay más El de Sadoc Y Jonathan El de Abiatar Por medio de ellos Por medio de ellos Me enviarás aviso De todo lo que oyeres Así vino Usai Amigo de David A la ciudad Y Absaló Entró En Jerusalén Pero cual es el salmo Que íbamos a leer Vamos por favor Al salmo 3 Bendito es el Abacadus El salmo 3 Lo escribió El rey David Cuando iba precisamente Huyendo de Absalón A lo mejor en tu Biblia Amado hermano Amada hermana Está Bendito es Yahweh Está Algún título Puede decir Salmo de David Cuando oía De delante de Absalón Su hijo Y ahí te remite A segunda De Samuel 15 Este es el El salmo Correcto para leer El día de hoy Por lo que estamos estudiando Lo vamos a leer Oh Yahweh Cuántos se han multiplicado Mis adversarios Muchos son los que se levantan Contra mí Muchos son los que dicen De mí No hay para él Salvación en Elohim Mas tú Yahweh Eres escudo alrededor de mí Mi gloria El que levanta mi cabeza Con mi voz Clamé a Yahweh Y él me respondió Desde su monte Kadosh Yo me acosté Y dormí Y desperté Porque Yahweh Me sustentaba No temeré A diez Diez millares de gente Que pusieron sitio Contra mí Levántate Yahweh Sálvame el ojín mío ¿Se acuerdan Lo que mencioné Al inicio? Es de las palabras Que mencionaba Moshe Moisés Levántate Oh Yahweh Y dispersa A los enemigos tuyos Aquellos que te aborrecen Aleluya Entonces dice Aquí el siete Levántate Yahweh Sálvame el ojín mío Porque tú heriste A todos mis enemigos En la mejilla Los dientes De los perversos Quebrantaste Las salvaciones De Yahweh Sobre tu pueblo Sea tu bendición El pueblo obediente Lógico Pero a los perversos Aquí dice Los dientes De los perversos Quebrantaste Bendito El rey David Era un varón De guerra Él sabía Y sabía perfectamente Por ser ungido Cómo orar Bueno Vamos a ver Otra vez Entonces recuerden Este es el salmo Para que tú lo anotes En tus apuntes Si eres tan amable Entonces vamos a ver Segunda de Samuel Capítulo 15 Miren El verso 1 De este segundo capítulo De Samuel De el segundo libro De Samuel Dice así Aconteció después de esto Que Absalón se hizo De carros y caballos Y cincuenta hombres Que corriesen Delante de él A ver Vamos a analizar Este verso 1 Absalón aquí Aparece Como un arrogante Pero Sin los atributos De su padre Voy a volver a repetir Por si gustan Anotar Porque después Ustedes me van a ayudar A ministrar Absalón aparece aquí Como arrogante Es un arrogante Un orgulloso Pero Sin los atributos De su padre Es que David A la redundancia Era David Un ungido De Yahweh Que tenía gracia Tenía bendición Era Era un ungido Pues como lo iba A imitar No le llegaba Ni a los talones A su padre Entonces Esto era para Presumir Aquí en México Decimos apantallar Presumir Carros de combate Hombres Aspiraciones De realeza Por eso se hizo De carros Por eso les dije Que subrayaran O tuvieran pendiente Ese verso 1 Entonces Vamos por favor A Primera de Reyes Vamos allá Primera de Reyes Amados Ajín Bienvenidos todos Sean bienvenidos todos Es Shabbat Hay que gozarse Este día Lo dedicamos Exclusivamente A la palabra Del Eterno No compramos No vendemos No hablamos Nuestras propias palabras No andamos En pos de nuestros Propios caminos No se prende fuego En el hogar Todo eso Tú lo encuentras En los libros Que dije Sí Porque Si se prende fuego En el hogar Quiere decir Que el lama De casa Está cocinando Está trabajando Y está Transgrediendo El Shabbat Entonces nosotros No hacemos nada De eso Nos dedicamos A la palabra Del Eterno Ya la comida Está hecha Gracias a Yahweh Bueno Decía yo Primera de Reyes 1 Vamos a Primera de Reyes En el capítulo 1 Y en el verso 5 ¿Recuerdan? Sobre la Adonías Todo eso Ya está ministrado Está el primer Libro de Reyes Y el segundo Libro de Reyes Entonces Aquí dice Primera de Reyes 5 Dice Entonces Adonías Hijo de Agit Se reveló Diciendo Yo reinaré Y se hizo De carros Y de gente De a caballo Y de 50 hombres Que corriesen Delante de él ¿No te parece igual El verso? Sí Este quería Usurpar El puesto De Salomón El que fue rey Es igualito El verso Vean No es curioso Son profecías Hermanos Ahora Vimos aquí Vamos otra vez En 2 Samuel 15 En el verso 4 Dice así 2 Samuel 15 Verso 4 Y decía Absalón ¿Quién me pusiera Por juez en la tierra Para que viniesen a mí Todos los que tienen Pleito o negocio Que yo les haría Justicia? Pero Nada que ver Era Nada Absolutamente Nada que ver Entonces A ver Mencionó Absalón Jueces Daba a entender Atención Por favor Mucha atención Para lo que Yo sé que Todos son muy inteligentes Pero no quiero que te distraigas Eso hermano Hermana Jueces ¿Qué quiso dar a entender Aquí Absalón? Te quiso decir algo Porque los Jezabeles Son inteligentes Daba a entender Absalón Como los jueces Que salvaron Israel En tiempos difíciles Como los jueces ¿Recuerdas el libro De los jueces? Exactamente Por eso lo dije Por eso lo dijo Perdón Como los jueces Ahora Me gustaría Que fuéramos En este caso Al libro de Ruth Por eso lo mencioné Bueno Vamos a Ruth En Ruth En el capítulo 1 En el verso 1 y 2 Ruth Está atrásito Eso Capítulo 1 Verso 1 y 2 Aconteció en los días Que gobernaban Los jueces Que hubo hambre En la tierra Y un varón De Belén De Judá Fue a morar En los campos De Moab Él y su mujer Y los hijos Suyos El nombre De aquel varón Era Elimelech Y el de su mujer Noemí Y los nombres De sus hijos Eran Malón Y Keilón Efrateos de Belén De Judá Llegaron pues A los campos De Moab Y se quedaron allí Entonces Después vienen Los jueces Y hicieron Las cosas No hicieron Las cosas Más correctas Yo no soy juez Hablando de eso Pero no hicieron Las cosas Más correctas Sin embargo Hicieron las cosas Lo mejor Que pudieron Entonces Por eso Absalón Aquí está diciendo Quien me pusiera Por juez Como diciendo Como en la época De los jueces De mi pueblo Israel Israel Ahora vamos Otra vez Pongan una hojita Ahí porque Vamos a estar Yendo y viniendo En 2 Samuel 15 En 2 Samuel 15 Verso 6 Dice así De esta manera Hacía con todos Los israelitas Que venían al rey A juicio Y así robaba Absalón El corazón De los de Israel Robaba Robar el corazón No es solamente Afecto O sea Dar afecto A una persona Sino convencer Intelectualmente Y hacer Que se tome Una decisión A eso se refiere Aquí la Biblia El Tanaj Voy a volver A repetir Por amor A los que les gusta Anotar y aprender Robar el corazón No es solamente Dar afecto Pero un afecto Hipócrita ¿Verdad? En este caso De Absalón Sino convencer Intelectualmente Y hacer Que se tome Una decisión ¿Cuál? En este caso ¿Cuál era? Convencer Intelectualmente Que Absalón Era el correcto Y no el rey David Hacer que Se tomara Una decisión Al apoyar A Absalón Y ya no más Al rey David Pero el eterno Tenía preparado Siempre tiene planes Ahora En el verso 7 En algunas Biblias Dice 40 años Ahí hay un error En algunas Biblias En algunas traducciones Entonces el verso 7 Solamente son Cuatro años Cuatro años A lo mejor En tu Biblia Si dice cuatro años Pero quiero hacer La aclaración Porque hay muchas versiones Y hay hermanos Que tienen otra versión Ahora Verso 10 Por favor Verso 10 Ahí de segundo De Samuel 15 Entonces Envió Absalón Mensajeros Por todas las tribus De Israel Diciendo Cuando oigas El sonido De Shofar Trompeta Pero lo correcto Es Shofar Diréis Absalón reina En Hebrón Esto es Esto es tremendo Miren El toque de Shofar Ya hemos visto Que significan Varias cosas A ver Pero vamos a ir Precisamente Atrasito A jueces En el libro De los jueces En el capítulo 3 Y en el verso 27 Jueces 3 27 Jueces 3 27 Y no duden Hermanos Que cuando la bestia Diga Lo pongan Como el Mashiach Toquen el Shofar Eso Ya está O sea Va a ser Es un hecho Es un hecho Es increíble Eso entonces A ver Jueces 3 27 Amados hermanos Y cuando Había entrado Tocó el cuerno En el monte De Efraín Y los hijos De Israel Descendieron Con el del monte Y el iba Adelante de ellos Este libro Todavía no lo he ministrado Pero Quiero que sepan Que el toque De Shofar Significa Muchas cosas Guerra Alerta Cuando se corona Un rey En el caso De Israel Desde luego Ahora Vamos a Primero de Samuel Nos toca Ahorita Esta cita Primero de Samuel 13 Vamos a Primero de Samuel Capítulo 13 En el verso 3 Dice así Primero de Samuel 13 Verso 3 Y Jonathan Atacó a la guarnición De los filisteos Que estaban en el collado Y lo oyeron los filisteos E hizo Shaul Tocar Shofar Por todo el país Diciendo Oigan los hebreos Es decir El toque del Shofar Es para oír De hecho A ver Cuando decimos Bendito eres el ojín Que nos has bendecido Nos has santificado Nos has apartado Nos has dado tus mandamientos Y nos has ordenado Escuchar Kol La voz del Shofar El sonido del Shofar Pero es la voz Kol La voz del Shofar Es que Se va a dar un aviso Sea el que sea Se va a dar un aviso Pero vamos a Primera de Reyes Vamos a Primera de Reyes En el capítulo 1 Y en el verso 34 Primera de Reyes 1.34 Y entonces Cuando Es que les digo Este capítulo Hermanos Tiene que ver Con todo lo que ya Estaba de venir Es profético Este capítulo Amados Es profético Primera de Reyes 1.34 Y ahí lo ungirán El Coen Sadoc Y el profeta Natán Como rey Sobre Israel Y tocaré Shofar Diciendo Viva el rey Salomón Viva el rey Salomón Se dan cuenta Eso es lo que va a suceder Y no falta mucho Por lo que estamos viendo Ahora David aparece Como el hombre Humillado Si Pero Sometido Completamente A la voluntad De Yahweh Eso es lo que hace Un verdadero hijo De Israel Un verdadero siervo O una verdadera Sierva Porque tenemos Hermanas Lo digo para Gloria de Yahshua Extraordinarias Que son Santas Se guardan Y hermanos Igual Santos Que se guardan Entonces si está Apareciendo aquí Como humillado Vamos a Segundo de Samuel 15 26 Pero Totalmente Sometido A la voluntad De Yahweh No Acaso Oramos En el Abinu En el Padre Nuestro Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Porque en el cielo Se hace su voluntad En la tierra La gente no quiere Pero Querrá Si no a la fuerza Y si no serán destruidos Viene Yahshua Iniciaría el milenio El reino milenial El milenio ya empezó El reino milenial Con el Uff Tremendo Entonces se va a hacer Lo que el diga No lo que las religiones Quieran O los líderes religiosos Quieran Bueno entonces Segundo de Samuel 15 26 Dice Y si dijere No me complazco O sea Yahweh Que dijere No me complazco En ti Aquí estoy Haga de mi Lo que bien Le pareciere Entonces ciertamente Si Sumiso Humillado Pero si sumiso Ante la voluntad Del Todopoderoso Ahora aquí Vemos un personaje Que se llama Itay Entonces Él llegó a ser Comandante Del ejército De David Para que lo anoten Así Y ustedes después Me ayuden a ministrar ¿Se acuerdan? Itay quería ir con él Pero le dijo Le dijo No mejor quédate Pero no De todas maneras Lo acompaña Porque así fue La voluntad del eterno En segunda de Samuel Capítulo 18 Segunda de Samuel 18 No voy a leer todo Nada más les voy a decir Donde está la cita Segunda de Samuel 18 Del verso 2 al 12 Del verso 2 al 12 Lo leen después Ahí Con calma Ya vamos a llegar A ese capítulo pronto ¿Verdad? Bueno El verso 23 De segunda de Samuel 15 De segunda de Samuel 15 23 En lugar de Cedrón Es Quidrón K de Kilo Y latina D de dedo R De razón O N Quidrón Entonces vamos a ver Este verso 23 Dice así Y todo el país lloró En altavoz Pasó luego Toda la gente Del torrente de Kidrón Así mismo pasó El rey Y todo el pueblo Pasó al camino Que va al desierto Porque aquí Si quise poner Kidrón Y no Cedrón Porque Kidrón Quiere decir Sombrío Lleno de oscuridad Eso significa El valle de Cedrón Sombrío Lleno de oscuridad Pero cuando venga Yashua Uf Ese lugar Aparte que va a ser partido En dos El monte de los olivos Está al pie del monte De los olivos Para que más o menos Se entienda Está el monte De los olivos Y entonces Al bajar el monte De los olivos Ahí está el valle De Cedrón Si Bendito es el abacados Entonces Vamos a buscar Esta cita Nada más Para aprender Un poquito más Primera de Reyes En Primera de Reyes Vamos a buscar El capítulo 2 Y el verso 37 2 37 Primera de Reyes 2 37 Porque sabe De cierto Que el día Que salieres Y pasares El torrete De Cedrón Sin duda Sin duda Morirás Y tu sangre Será Sobre tu cabeza Esto ya está Administrado Les pido Que busquen Primera de Reyes De acuerdo Significa Oscuridad Lleno de oscuridad Sombrío Etcétera Etcétera Déjenme ver Si esta cita Que anoté aquí Para que sea Más nutrido El tema Bueno que ya Con lo que Se ha ministrado Creo que Ya está por demás Pero Falta todavía Un poquito Permítame ver Es que a veces Estudiando los temas En el Tanaj Se me vienen Las citas Nos recuerda El Ruajacodis ¿Verdad? Nos recuerda Perfecto Muy bien Es Juan Juan 18 Verso 8 Ahora Voy a explicar Algo importante Juan 18 8 Dice así Yohanan Juan 18 8 Dice Respondió Yashua Os he dicho Que yo soy Pues si me buscáis A mí Dejad ir a estos Cuando él fue arrestado ¿Se acuerdan? Entonces Estaba A ver Es que en la época De Yashua Está El monte De los olivos Aquí estaba La fortaleza Antonia Digamos El valle De Cedrón Y el monte De los olivos Ella dije Que él fue Lastimado Flagelado Entre La fortaleza Antonia Y el templo Había un lugar Intermedio Porque Los Yudín Los judíos Para que se entiendan No podían ir A la fortaleza Antonia Y Y Los romanos No podían Entrar al templo Porque si no Eran apedreados Y muertos Con permiso De Roma Imagínense Eso es algo También que está En la historia Bueno Entonces En el lugar Intermedio Cuando había Que arreglar Algún problema Entre Entre nuestro Pueblo Israel Y los romanos Había un lugar Intermedio Con escalinatas Eso ya lo expliqué Y entonces Ahí se veía Porque los romanos Y los judíos O sea Como no podían Entrar a ambos lugares Ahí se veían Ahí fue flagelado Nuestro Adón Ahí se le puso La corona De espinas Y había un puente Que comunicaba Atención Para todos Los nuevecitos Había un puente Que comunicaba La fortaleza Antonia Ese lugar Intermedio Con el monte De los olivos Y por ahí Pasó Yahshua Para ir En primer lugar Él fue a orar Allá al monte De los olivos Y entonces La prensa de aceite Shemensait Ketsemaní Como traducido La prensa de aceite Entonces Después Cuando él Fue flagelado Pasa por ese lugar Es decir que No pasó Directamente Para ir a orar Por ese lugar Pero si Cuando iba a ser Colgado Crucificado Colgado en el madero Si Había un puente Entonces Por eso Desde antes Ya se le llamaba Sombrío Miren que es Hasta profético Sombrío Lleno de oscuridad Porque por ahí Pasó Yahshua Para ser colgado En el madero Para ser crucificado Tremendo No hay nada En la Biblia Hermanos Que sea casualidad Vamos otra vez A segundo libro De Samuel Capítulo 15 Ahora en el verso 30 Por favor Mucha atención Segundo de Samuel 15 Verso 30 Dice así Y David subió La cuesta De los olivos Y la subió Llorando Llevando la cabeza Cubierta De los pies descalzos También todo el pueblo Que tenía consigo Cubrió Cada uno su cabeza E iban llorando Mientras subían Es que Ha sido un dolor Muy fuerte Claro que fue Un dolor muy fuerte Ahora Quiero llevarlos Póngale una hojita Ahí mismo Ahora vamos Al salmo Por favor Salmo 42 Y es que esto Va a volver a suceder Pero de una manera Diferente Pero Tiene mucho que ver A ver No dijo Yahshua Él dijo esto Cuando veáis La abominación Desoladora De que habló El profeta Daniel Huyan A los montes Porque viene Un usurpador El antimashíaj Tú lo conociste Como anticristo Entonces A ver Yahshua dijo Cuando vean La abominación Desoladora Huyan A los montes Aquí a donde Iba huyendo El rey David Porque entró Un usurpador A donde iban Los hijos De Israel Que iban Acompañando Al rey David Hubo traidores Como siempre va a haber Como Judas Como Ajitofel Etc O sea Siempre va a haber Gente Cuerda Pero hay gente Demasiado mala Que no tiene remedio Entonces Esto es lo que va a venir Hermanos No sé si me diente Sí verdad Son inteligentes Ustedes Aleluya Salmo 42 Huyan A los montes Es lo que viene Este capítulo Es Uf Fuego Toda la Biblia Es fuego Lógico Salmo 42 Verso 3 Salmo 42 Verso 3 Aunque fue escrito Por los hijos de Coré Miren Verso 3 Fueron mis lágrimas Mi pan De día y de noche Mientras me decían Todos los días Perdón Me decían Todos los días ¿Dónde está tu Elohim? No es eso Lo que dijo El rey David Me acuerdo De estas cosas Y derramo mi alma Dentro de mí De como yo fui Con la multitud Y la conduje Hasta la casa De Elohim Entre voces De alegría Y de exaltación Del pueblo En fiesta ¿Por qué te abates Su alma mía Y te turbas Dentro de mí? Espera en Elohim Porque aún He de exaltarte Salvación mía Y Elohim mío Sigo Verso 6 Elohim mío Mi alma está Abatida en mí Me acordaré Por tanto de ti Desde la tierra Del jardín Es que el rey David Atravesó el Jordán Y de los sermonitas Desde el monte De Mizar Una mismo Llama a otro A la voz De tus cascadas Todas tus ondas Y tus olas Han pasado sobre mí Pero de día Mandaré Pero de día Mandará Yahweh Su compasión Y de noche Su cántico Estará conmigo Y mi oración Al Elohim De mi vida Esto es Lo que pasó El rey David De hecho Los hijos de Coré Si tú recuerdas Este hombre perverso Que quiere decir Depilado Ya está Grabada desde hace tiempo La parasha Japtará Y comentarios De Coré Coraj Entonces Él se levantó Murmuraba contra Yahweh Contra Moshe Contra Yahweh Contra Moshe Entonces Dice Coré Que tan solo A ti Moisés Y a tu hermano Aarón Los ha puesto Elohim Entonces ya En un momento De hasta acá Hasta acá Porque los impíos Llenan la copa De la ira Y el eterno Hace que se les vuelva Sobre su propia cabeza Eso está en el salmo 7 En el vers En salmo Salmo 7 Y salmo 9 Entonces Viene la destrucción Dice Dice Moshe El que esté conmigo Venga para acá Apártense Apártense De estos malditos Eso está Se abre La tierra Y los traga Vivos Al abismo Tremendo Pero estos muchachos Fueron inteligentes Si mi papá Se levantó Contra Yahweh Contra el ungido De Yahweh Yo me aparto Yo me salvo Fueron inteligentes Por eso escribieron Los salmos Y ellos entendían Perfectamente bien Lo que pasó David Verso 9 De este salmo 42 Los diré a Elohim Roca mía Porque te has olvidado De mí Porque andaré Yo enlutado Por la opresión Del enemigo Como quien Hiere mis huesos Mis enemigos Me afrentan Diciéndome cada día ¿Dónde está tu Elohim? Verso 11 ¿Por qué te abates Tu alma mía? ¿Y por qué te turbas Dentro de mí? Espera En Elohim Porque aún He de exaltarte Salvación mía Y Elohim Mío Y no es el salmo 3 Aleluya No quiere decir Que fueron Como Como que copiaron No, no, no Es que es así O sea El eterno da profecía A los hijos obedientes Ahora Vamos a leer El salmo 43 Solamente Bueno Tiene los 5 versos Voy a leerlo Salmo 43 Júzgame Hoy Elohim Y defiende mi causa Líbrame de gente Impía Y del hombre Engañoso E inicuo No dice Que se levantará El inicuo Saldrá en el inicuo El hombre El hijo de pecado El hijo de perdición El anti-mashiach Tú lo conociste Como anticristo ¿Se dan cuenta? Bendito es el eterno Como nos está hablando Hoy el Ruah Codes a todos ¿Verdad? Verso 2 Pues Pues que tú eres El Elohim De mi fortaleza ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado Por la opresión del enemigo? Envía tu luz Y tu verdad Estas me guiarán Me conducirán A tu cados monte Y a tus moradas Entraré al altar Del Elohim Al Elohim De mi alegría Y de mi gozo Y te exaltaré Con arpa Oh Elohim Elohim mío ¿Por qué te abates Oh alma mía Y por qué te turbas Dentro de mí? Espera en Elohim Porque aún he de exaltarte Salvación mía Y Elohim mío Y no es acaso Igual el Salmo 42 Y el Salmo 3 Y aunque Yo tengo varias versiones De Biblias Y libros de Salmos En hebreo Etcétera Etcétera No se explica Quién O sea no dice Quién escribió Este Salmo Pero prácticamente El Rey David Y si no Alguno que entendió El dolor del Rey David Como los hijos de Coré Ahora Vamos a Lucas 19 Por favor Miren que interesante Está este capítulo ¿Verdad? Salmo Lucas 19 Por favor Verso 41 Es que estudiar la Biblia Desde el punto de vista Hebreo Uf Es otra cosa Lucas 19 Verso 41 Y cuando llegó cerca De la ciudad Al verla Lloró Sobre ella Y es que David El Rey Es Prototipo Del Mashiach No es el Mesías Es Prototipo Del Mesías Así como Yosef El hijo De Jacob ¿De acuerdo? Entonces es Prototipo Del Mashiach Ahora Nosotros leímos Que el Rey David Atención Voy a entrar Algo todavía Más profundo Mucha atención Por favor Porque voy a entrar Algo más profundo Bueno es que todo es profundo Pero quiero que pongan Mucha atención Amados preciosos Precioso es el Eterno Yosef Dice que el Rey David Iba descalzo Y cubierta su cabeza ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Ahora vamos a Isaías Por favor Vamos a Isaías 20 Vamos a Isaías En el capítulo 20 Isaías 20 En el verso 2 Al 4 Perfecto Isaías 20 Verso 2 Al 4 Dice así En aquel tiempo Habló Yahweh Por medio de Isaías Hijo de Amos Diciendo Ve y quita El silicio De tus lomos Y descalza Las sandales De tus pies Y lo hizo así Andando desnudo Y descalzo ¿Por qué? Porque venía Un juicio Sobre Israel Y dijo Yahweh De la manera Que anduvo Mi siervo Isaías Desnudo Y descalzo Tres años Por señal Y pronóstico Sobre O sea Era una profecía Sobre Egipto Y sobre Etiopía Así llevará El rey de Asiria A los cautivos De Egipto Y los deportados De Etiopía A jóvenes Y ancianos Desnudos Y descalzos Y descubiertas Las nalgas Para vergüenza De Egipto Tú no quieres Ser llevado Algún día así ¿Verdad? Por el antimachíaj Porque vienen Cosas tremendas Hermanos Ahorita todavía Como que muchos Que no están Bien centrados En la santidad No pasa nada Palacio Está loco Y los que son Gozo y paz No hermanos Vienen cosas Bien terribles Y tú necesitas Ser guardado Por el talí De Yashua No el mío De Yashua Eso dice el Salmo El 91 Porque vienen Cosas que Ni nos imaginamos Pero el eterno Tendrá compasión De los santos Claro que sí Pero de veras Los que son santos No payasos Vamos a Ezequiel Y vamos a entrar A la profundidad Que les decía yo Aún más Vamos a Ezequiel Ezequiel y Jeremías Fueron contemporáneos Hermanos Y muchos más Otros profetas Eso ya lo he ministrado Entonces No pensemos Que Jeremías Y doscientos años Después Ezequiel No, no, no Hubo profetas Que se llevaron años Pero en este caso Fueron contemporáneos Ezequiel 24 Vamos a ver algo Súper importante Hermanos Súper importante Todo es importante Pero atención Ezequiel 24 En el verso 17 Yo voy a Para Voy a decir Algunas palabras Miren La delicia De los ojos Del profeta Ezequiel Era su esposa Porque Por lo que dice La Biblia La quería La amaba Muchísimo Era la delicia De sus ojos Y así debe de ser Para cada hijo De Israel El que está casado Nuestra esposa Debe ser la delicia De nuestros ojos No andan enviando Los ojos Mirando por otro lado Eso dice Yashua y lo creemos Entonces Yahweh mismo le dice Tu esposa va a morir No hagas luto por ella Y aquí cuando dice No te cubras con reboso Etcétera Vamos a ver Qué significa En el original hebreo Porque si no Entonces Pues se piensa En cantidad de cosas Cuando dice No comas pan De enlutado Aquí en México Sobre todo En estos días Que vienen Se acostumbra mucho El pan de muerto Es una abominación Porque el pan Lo hacen En forma de tumba No sé si me doy Este sepulcro Y entonces Están los huesos Y O sea Es una asquerosidad Eso Pero no se refiere A ese tipo de pan Porque muchos Han confundido Cuando dicen No comas pan De enlutado No comas pan De muerto No sé si en otros países Yo creo que sí Se hará pan De muerto O sea Para festejar A los muertos Entre comillas Entonces no se refiere A ese pan Vamos a ver Entonces dice aquí Ezequiel 24 Verso 17 Al 23 Reprime el suspirar No hagas luto De mortuorios Ata tu turbante Sobre ti Y pon tus zapatos En tus pies Y no te cubras Tu labio superior No te cubras Tu labio superior Ni comas pan Que te regalen Es decir El que estaba del luto Estaba con tanto dolor Que se olvidaba comer Que se iba Si murió su esposa Que es la que hacía el pan O sea Hacía la comida Que se iba a acordar Ezequiel ¿Verdad? Entonces Normalmente En Israel Se acostumbra Que los que van Al duelo O sea A acompañar Al doliente Le llevan pan A eso se refiere Yahweh Nada tiene que ver Con el pan De muertos De México Y demás Entonces No aceptar Es eso Fíjense nada más Por eso quise leer Primero Isaías Él anduvo descalzo Tremendo Voy a volver a repetir El 17 Reprime el suspirar No hagas luto De mortuorios Ata tu turbante Sobre ti Pon tus zapatos En tus pies Y no te cubras Tu labio superior Ni comas pan Que te lleven Lo voy a decir así Hablé al pueblo Por la mañana Y a la tarde Murió mi mujer Y a la mañana Hice como me fue Mandado O sea Luego luego A enterrarla Porque muchas veces En Israel Todavía no se O sea Al ponerse el sol Pues Pero es entre Las dos tardes Todavía no está Oscuro Y me dijo el pueblo El 19 No nos enseñaras Qué significan Para nosotros Estas cosas Que haces Es que siempre Lo que nos pide El Eterno Parecen locura Cosas de locura Pero no No, no, no Entonces nos va a pedir Cosas que no son comunes De eso se trata El plan de Yahweh Y entonces dice Le están diciendo El pueblo Eso que hiciste De no cubrirte acá De no aceptar el pan Qué significa Ellos ya tenían Miedo Entonces dice Yo les dije La palabra El 20 Yo les dije La palabra De Yahweh Vino a mí Diciendo Dile Dí a la casa De Israel Así ha dicho Yahweh El Adón Aquí yo profano Mi santuario O sea El templo La gloria De vuestro poderío El deseo De vuestros ojos Y el deleite De vuestra alma Y vuestros hijos Y vuestras hijas Que dejáis Te caerán A espada A ver Aquí explico Aunque dice La casa de Israel Se está refiriendo A Israel En sí En general La casa de Judá En este caso Él está diciendo Para ti Ezequiel Tu esposa Es el deleite De tus ojos Para el pueblo Era el deleite El templo Sería destruido Por Nabucodonosor Sería destruido Era algo Bastante grave Y es que Algunos Casi nadie Guardaba la Torah Ya ministré Que se han encontrado Cantidad de ídolos En Jerusalén Al escarbar Se han encontrado Quemados O sea Es que Nabucodonosor Quemó el templo Destruyó el templo Más bien Saqueó todo Menos el arca El arca Está escondida Y lógico Está abajo En el monte De los olivos Porque Yahshua Fue colgado Allí en el madero Y entonces Su sangre cayó Se abrieron Las piedras Y cayó Por eso dice Las piedras Se partieron Se dan cuenta Como todo Tiene que ver Aleluya Entonces la idea Es aquí Ellos tendrían Un dolor Tan grande Pero Israel O sea Jerusalén Fue destruida Y quemada Totalmente Por idolatría Luego dice aquí El verso 22 Y haréis de la manera Que yo hice No os cubriréis Con reboso Aquí dice reboso Pero en algunas Quiere decir Para cubrirse Digamos ¿Verdad? No os cubriréis Con tela Pues siquiera O sea Es que el turbante Tenía varias capas Entonces agarraban El turbante Y se cubrían ¿De acuerdo? Por eso dice En el verso 17 No te cubras Tu labio superior O sea Que no Que anduviera así No le pidió En ese momento Que se cortara la barba Pero si que anduviera así Nada más Porque en luto Se cubrían la cara Totalmente Con lo que sobraba Del turbante No tiene que ver Nada La palabra mitra Aquí Para nada Y el 23 Bueno voy a leer El 22 otra vez Y haréis de la manera Que yo hice No os cubrir O sea Está diciendo el profeta De la manera Que yo hice Ustedes harán Porque viene juicio Y haréis de la manera Que yo hice No os cubriréis Con el turbante Ni comeréis pan De hombres de luto O sea Que te lleven pan Y entonces Por eso dice aquí Vuestros turbantes Estarán sobre vuestras cabezas Vuestros zapatos En vuestros pies No enderecharéis Ni lloréis Sino que os consumiréis A caso de vuestras maldades Y gemiréis unos con otros Y ahí sigue Entonces de la manera Que yo guarde el luto Ustedes lo van a guardar Ahora Esto es algo Que está Lo que yo les voy a comentar Es algo muy fuerte Pero antes Permítame ir a Proverbios Y pónganle una hojita ahí En Ezequiel 24 Por favor Vamos a volver ahí Vamos a Proverbios hermanos Van a ver Que lección Nos está dando hoy El Abacad Bendito seas Yashua Hamashieh De Ilashel Ha La gloria es para ti Proverbios 16 Verso 18 16-18 Si lo tiene Proverbios Dice Mishle En hebreo Proverbios 16-18 Dice Antes del quebrantamiento Es la soberbia Absalón El pueblo de Israel En la época de Ezequiel Y de Jeremías Y de Isaías Y antes de la caída La altivez de espíritu No acaso Absalón Se había hecho de carros Sí Hombres que fueran Delante de él Como diciendo Abran paso Ahí va el grande ¿No? Sobre ahí en este verso Pónganlo en sus apuntes Para que después Me ayuden a ministrar Ahora vamos ahí mismo A Proverbios Adelantito 17 En el verso 19 Dice así 17-19 De Proverbios El que ama la disputa Ama la transgresión Y el que abre demasiado La puerta Busca su ruina Eso es lo que hizo Absalón Eso es lo que hizo El pueblo Entonces Estos acontecimientos De Del segundo libro De Samuel Capítulo 15 Si gustan anotarlos Sucedieron cuando David tenía Aproximadamente 56 años Era relativamente Joven Fuerte Un adulto mayor Pero muy fuerte Y Absalón 24 años Tremendo Ahora Antes de llegar Al punto Final Permítanme decir Otras cosas Agitofel Quiere decir Hijo de la locura Atención Todo esto Vino Recuerden ustedes Por el pecado De David No estoy juzgando El rey David Estoy diciendo Lo que dice la Biblia Por el pecado Que hizo Hizo con Betzabé Y mandar a matar A Uriyá ¿Se acuerdan? La luz de Yahweh Urias En las traducciones Entonces Agitofel Atención Es probable Que haya sido El abuelo De Betzabé Vamos a ver citas De la Biblia Anótenlo por favor Les va a servir Es probable Que Agitofel Fuera El abuelo De Betzabé Y entonces Agitofel Aunque era consejero Del rey David En su interior Pienso yo Por lo que dice La Biblia Ha de haber dicho Este me las paga Me las va a pagar Hay una cuenta pendiente Con David Me las va a pagar Pero recuerden Que todo fue Por el profeta Natán Que dio la Perdón Va a la redundancia Dio la profecía De parte de Yahweh Entonces A ver Vamos Antes de llegar Al punto final Vamos a ver En Segunda de Samuel Once Segunda de Samuel Once Y anoten la cita Por favor Es muy importante Para que vean Desde donde venía Ya Fraguado Todo esto O sea Este señor Prácticamente posible Abuelo de Betzabé Dijo Bueno David Por así decirlo Tuvo relaciones Con mi nieta Manda matar A su esposo Este algún De me las va a pagar Y esa fue Su venganza Pero Como se levantó Contra el ungido De Yahweh Lo vamos a ver después Se acabó Suicidando Entonces Por eso Se llamaba Agitofel Hijo de la locura Bueno Segunda de Samuel Once Verso tres Envió David A preguntar Por aquella mujer Y le dijeron Aquella es Betzabé Hija de Eliam Subrayen Eliam Mujer de Urias Eteo Entonces vamos a Subrayar Eliam De acuerdo Eliam Si Y bueno Urias Que quiere decir Uriah Que quiere decir La luz de Yahweh O sea Era hebreo Ya dijimos Que era hebreo No era un gentil Bueno Ahora Vamos a Segunda de Samuel Ahí mismo En Segunda de Samuel Pero en el capítulo Veintitrés Vamos a Segunda de Samuel Capítulo veintitrés Y vamos a buscar El verso Treinta y cuatro Si Entonces ¿De quién era Hija Betzabé? De Eliam Ok Entonces A ver Segunda de Samuel Capítulo veintitrés Verso treinta y cuatro Elifelet Hijo de Anasbibai Hijo de Maca Eliam Hijo de Ajitofel Subrayen ahí Por favor Yo lo voy a Subrayar también Eliam Hijo de Ajitofel Jilonita Sin duda Era abuelo De Betzabé Y entonces Ya después Al final En el verso Treinta y nueve Dice Uriah Seteo Treinta y siete Por todos Pero Esas dos citas Que te acabo yo De comentar De Segunda de Samuel Once Tres Y Segunda de Samuel Veintitrés Treinta y cuatro Es la prueba De que Ajitofel El que mal aconsejaba Absalón Era abuelo De Betzabé Nunca jamás Te metas Con mujer ajena Ojo Nunca Esos problemas De faldas Como lo decimos Aquí en México O sea por andar Con mujeres Que no se debe Yo he visto Como médico Cantidad de muertes Y no de muertes Atención No de muertes De solamente El que se mete Con la mujer Matan al hombre Y de una manera Horrible Cortándole los testículos Y el pene Lo digo tal cual Matan a la esposa Matan a todos los hijos Ojo Atención El pecado Cuidado Yo grabé Varios Un Un Disco Que le titulé El pecado Y sus consecuencias Ojo Atención Cuidado La paga Del pecado Es Muerte Más la edad Iba de Yahshua El regalo de Yahshua Es vida eterna ¿Verdad? Era pecado Entonces cuidado Ahora Vamos otra vez A Ezequiel 24 Sacamos la conclusión Ezequiel Debería sufrir En silencio Yashua Sufrir En silencio Yo no estoy diciendo Que Ezequiel Fuera un prototipo Sino más bien El rey David Pero Ezequiel Sufrió en silencio El deleite De su esposa De Ezequiel El deleite De Yahshua Es su Keilah No Yo no estoy diciendo Que solamente gozo Y paz El cuerpo de Mashiach Yahshua A nivel mundial De los verdaderos Santos No de los que Guardan Cabal Hay mujeres Con tacones Y tocando Shofar Y escotes Hasta acá No, 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 no No Decíamos que el deleite Para los israelitas Era el templo Y desde luego Jerusalén Y fue destruido Entonces decíamos Aquí Veíamos acá En la Biblia A la mañana siguiente Muere su esposa Y al enterrarla Obedece Ezequiel Lo que le dijo Yahweh Y no hizo Luto público No hizo Endecha pública Debía llorar En silencio Los exiliados Oirían la tragedia De Jerusalén Desde lejos Y la masacre De sus hijos Que caían espada Aquí está En el verso 21 ¿Quieres eso Para tus hijos? No, verdad Claro que no Mantengámonos en santidad Vienen tiempos Muy difíciles Hermanos Esto apenas Está empezando Ahora Atención Cuando una tragedia Personal Ocurre Fíjense muy bien La enseñanza Que quiso Yahweh Darle al pueblo Cuando una tragedia Personal Ocurre Se consuelan Unos a otros O sea Vamos a suponer Que este es un doliente Este es un doliente Perdió a su esposa O le pasó algo Llegan Perdió a otras personas Otros familiares Llegan varias personas Y lo consuelan ¿Cuál es la enseñanza De Yahweh aquí? Que no hubiera No hubiera Consuelo De unos con otros Todos en silencio El no poderse Desahogar Ante una pena Vuelve loca La gente Cuando tú y yo Hemos tenido Alguna pena Algo que nos sucede Lo primero que contamos Es algo A nuestra No sé Yo a mi esposa A mis hijas Es una O sea A los seres Más queridos Los más cercanos Pues ni eso Se podía hacer Los hijos Que eran los hijos Los más cercanos Iban a ser muertos A espada Por las transgresiones De ellos Es una enseñanza De fuego Esto Esto ya está Explicado también En el profeta Ezequiel En este mismo canal De Youtube Shalom 132 Pero aquí Quise compaginarlo Con el 2 Samuel Capítulo 15 Entonces la tragedia Aquí era Nacional Era una multitud Era mucha Tragedia Y todos Todos iban a quedar A quedar aturdidos Emocionalmente Y entonces Lo que quería Yahweh Es que lo reconocieran Como el Señor El Todopoderoso El Adom No lleguemos A eso Adorémoslo Ahorita En Shabbat Por quien es Él No cuando ya Estén las cosas Horribles Entonces Dice el Eterno Sabréis Que yo soy Yahweh Miren Voy a seguir Leyendo Estamos en Ezequiel 24 Verso 23 Ezequiel 24 23 Dice Vuestros turbantes Estarán sobre Vuestras cabezas Y vuestros zapatos En vuestros pies No endecharéis Ni lloraréis Sino que os consumiréis A causa de vuestras maldades Y gemiréis Unos con otros Pero no iban a O sea gemir nada más Pero no podían hacer luto Ni expresar otra cosa Ezequiel pues O será por señal Según todas las cosas Que él hizo Haréis Cuando esto ocurra Entonces sabréis Que yo soy Yahweh el Señor No llegar a ese punto Hermanos Y tú Hijo de hombre El día que yo Arrebate a ellos Su fortaleza El gozo de su gloria El deleite De sus ojos Jerusalén y el templo Y el anhelo De sus almas Y también sus hijos Y sus hijas No quieran eso hermanos Yo no quiero eso Ese día vendrá a ti Uno que haya escapado Para traernos las noticias En aquel día Se abrirá tu boca Para hablar Con el fugitivo Y hablaréis Hablarás Y no estarás más mudo Entonces ya se le da La orden a Ezequiel Que pueda hablar Y le serás Por señal Y sabrán Que yo soy Yahweh Bendito es su nombre Por siempre Entonces iba a ser Un aturdimiento Nacional Y aquí ya En el verso 26 Ya se les ordena Ya Ahora si Deja tu mudez Ahora Pongan mucha atención Y llego al punto Ya final Pero mucha Mucha atención Hermanos Yahshua salió Hacia el monte De los olivos Primero fue a orar Ahí Antes de ser juzgado Mal juzgado Ya vimos Eso tú lo encuentras En el tema de Pesaj Amado hermano Hermana Que son nuevecitos Y todos recordemos eso Pero ya después Sale para ser Colgado en el madero Él muere Resucita El tercer día Aleluya Resucitó en Shabbat No en domingo Eso está claro Hay una enseñanza Cuando resucitó El Mesías En este mismo canal De Shalom 132 Él subió al cielo Él va a venir Otra vez O sea A ver Vamos a entender esto Amados preciosos Yo sé que son Bien inteligentes Viene un usurpador Que es el antemashiach Como Absalón Lo fue Para el rey David Pero vendrá El rey de reyes Yahshua Y entonces Hará juicio A las naciones Es decir En el tiempo De Ezequiel Hubo juicio A las naciones Y ahora Cuando venga Yahshua Hará El juicio De las naciones Y en el capítulo 25 Estábamos en el capítulo 24 De Ezequiel En el capítulo 25 Empiezan En el verso 2 Bueno el verso 1 dice Vino a mi palabra De Yahweh Diciendo Hijo de hombre Pon tu rostro Hacia los hijos De Amón Y profetiza Contra ellos Una nación Verso 8 Así ha dicho Yahweh El Adón Por cuanto Dijo Moab Segunda nación Tercer nación Verso 12 Así ha dicho Yahweh El Adón Por lo que Hizo Edom Cuarta nación Verso 15 Así ha dicho Yahweh El Adón Por lo que Hicieron los Filisteos Capítulo 26 Verso 2 Hijo de hombre Por cuanto Dijo Tiro Contra Jerusalén Otra nación Y así se sigue Vean ustedes Hermanos Preciosos Y termino Con esto El paralelismo Del segundo El capítulo 15 Del segundo libro De Samuel Todo lo que Leímos Los salmos Ezequiel Todo El escenario Está listo Hermanos Y eso lo vamos a ver En recta final 24 Este próximo miércoles Hoy es día Viernes 23 De octubre Del año 2020 Gregoriano Me voy a poner De pie Dejen su Biblia Por favor Dejen su Biblia Dejen sus apuntes Y este Yo siento Hermanos Yo siento Que se gozaron A ver Pónganme un comentario No pecamos por eso Porque no estamos Yendo en los propios En pos de nuestros Propios caminos Exacto Si Aleluya Recuerden que Yo leo todos Los comentarios Amen Entonces realmente Fue una enseñanza De Yahweh Yo no me jacto De nada No es que está En la Biblia Y eso yo les enseñe Hermanos Y no soy Ni siquiera maestro De Torah Bendito Pero lo que sé Con mucho gusto Lo comparto Ahora Viene Yahshua Hamashiach El Rey De la Gloria El Rey Del Esplendor Hay una obra Es decir Cuando se coronan Los Reyes Se componían Ciertas sinfonías Melodías Y demás Por ejemplo Para el Príncipe De Dinamarca Se escribió Trumpet Voluntary La trompeta Voluntaria Es una obra No les recomiendo Si quieren oírla Después Pero no pecan Por eso Pero vamos No Pero aquí Es que si Ese tipo de obra Se hacía Para coronar Un Rey O recibir Un Príncipe Que no será Hermanos Preciosos Preciosas En el Trono De Yahshua Cuando Se entronice Yahshua Cuando tome Su trono Aquí en la Tierra El Rey De Reyes Vamos Vamos a escuchar Música Que no es De este mundo Vamos a oír Coros Que no son De este mundo Porque vienen Los ángeles Y sus santos Con él Aleluya Entonces ya Habremos salido De este mundo Y regresaremos Viene algo Impresionante Hermanos Si quieren Después pueden escuchar Trump Voluntary Lo pueden oír No hay problema Es una obra Es una obra chiquita Dura como cinco minutos Pero eso Se va a quedar Corto Con Lo que vamos a oír De música Que ni siquiera Es la palabra correcta ¿Verdad? Jalel Cuando se entronice Yahshua Pero aquí En la En la Tierra Hay una Jalel Que compuso Un buen act De esta congregación Y bueno No voy a decir el nombre No por otra cosa Sino para que no pierda Él La bendición Del cielo Pero muchos Ya lo conocen Al hermano Y Él le tituló Padre Abba Abba Que dos Cuando tú Te entronices Abba Se oirá Cantos De ángeles Jalel Música Jalel Que no es De este mundo Pero con Todo nuestro amor Te ofrecemos Esta Jalel Que es Majestuosa Para ti Cuando tú Quites Al inimigo Al usurpador Y bendigas A tus hijos Y bendigas A Jerusalén Y te entronices Recibela por favor Padre Padre Desde tu trono Ha reinado Eternidad Eternidad Oras Con majestad En ti Dios Quiero ver Grande Y compasivo Eres 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 Joshua Y A tus hijos Que te ofrecemos Y te A tus hijos Y te A tus hijos Y te Padre, vengo a buscarte con fe y con amor Quiero ser agradable ante tu presencia Sea en tu nombre, dame ya ya Eres exaltado, eres aclamado Yo eres tu nombre, en ti hay salvación Eres exaltado, eres aclamado Yo eres tu nombre, en ti hay salvación Eres exaltado Eres exaltado, eres aclamado Yo eres tu nombre, en ti hay salvación Eres exaltado, eres aclamado Yo eres tu nombre, en ti hay salvación Eres exaltado, eres aclamado Entre los que lo vi, grande es tu esplendor Padre, vengo a ser agradable, entre ti elogí En tu nombre, en ti hay salvación Yashon, eres muy exaltado, en ti hay salvación Yashon, tu palabra es vida, en ti hay salvación Yashon, tu nombre, en ti hay salvación Te esperamos Yashon, te esperamos Te esperamos Abacadus Y cuando tomes tu trono Abacadus Bendito seas, estaremos contigo Abacadus Aleluya Hagados Bahu Cados 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 Bendecimos tu nombre Yahweh Eres grande Nadie como tu poderoso de Israel El ojín de nuestros padres Abraham y Zayacob Guarden silencio ¿Se imaginan cuando se entroniza Yahshua? Tú Y yo Tenemos que estar en ese momento Los santos Vale la pena Guardarse en santidad hermanos Vienen momentos de gloria Bendito es el Abacados Ustedes, nosotros Tenemos que estar en ese Bendito momento Y en cada momento Ahora Siempre cantamos otra Jalela Ahorita ya no lo vamos a hacer Porque quiero que se queden Con este recuerdo Con este recuerdo O sea, no quiero meter ahorita Otra vez Porque quiero que se queden Con este recuerdo Con este recuerdo